Muy buenas noches señoras y señores desde teléfono cancha número 4 vivimos el partido que está diputando Estefano Escandroglio quien tenemos realizando el servicio en la parte inferior de la pantalla En un partido durísimo frente a Cristian Barrios por la segunda ronda del Grand Slam de Wimbledon Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video El cambio de lado ahora Estefano recibiendo el saque en la parte superior de la pantalla Gracias por ver el video Terrible lo que está jugando Estefano Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video